Esta es la nuestra ruta de los caminos de Santiago. Va desde Oviedo a Santiago. Es el camino prohibido. Únicamente por mi mente está... Oviedo. Luego... ...ten... ...hielo en muy tarde. Bye. Santiago de Compostela. Leva séculos atraen los peregrinos y visitantes de todo el mundo y ayuda de más cosmopolita de Galicia. ¡Miren! El rico pulpo. A UNESCO declaró un patrimonio de la humanidad en el año 2000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!